El barranqueño Andrés Cuadros hace más de un año se encuentra trabajando en una de sus pasiones, ser uno de los comediantes reconocidos del país, a pesar que tiene como profesión ser productor de eventos y representante de artistas. Hola, hola amigos de Barranca Bermeja, mi gran bella hija del sol, mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Vargas, soy empresario de entretenimiento, representante de artistas, especialmente de comedia. También soy comediante, creo que soy de los pocos comediantes que existen en la ciudad, que están haciendo stand-up comedy. El objetivo de este barranqueño es seguir llevando risas y entretenimiento sano a todos los lugares de Colombia y el mundo. La frase que lo caracteriza en cada uno de sus shows es, la risa es la mejor forma de curar el alma. En este momento me encuentro en la ciudad de Cancún, México, a vísperas de un gran show que tenemos con Camilo Cifuente de Farautego. Soy barranqueño, 100% barranqueño, mi familia es barranqueña, vivimos en el barrio Pueblo Nuevo, estudié en el Industrial. Un saludo para todos mis amigos egresados del Industrial. Este año se vienen proyectos muy interesantes para mí, para mi carrera, espero me sigan. Viene una temporada de comedia en el Teatro Laureles junto a grandes comediantes como Foforito, Juan Machado, Juan Duque. También se viene un programa de entrevistas muy, muy jocoso, muy interesante a comediantes de la talla como Diego Trujillo, Iván Marín, Juan Dacaribe, Antonio Zanin y Camilo Cifuentes. Gracias a su trabajo y compromiso, representa a la Barranca Bermeja y al país en un show de comedia internacional en México. En su cuenta de Facebook pidió el apoyo e invitó a sus seguidores a que conozcan en el transcurso de sus presentaciones por medio de sus redes sociales en Instagram y Facebook, Andrés Entretiene. Gracias por ver el video.